Racing 2, Sporting 0. El Racing noquea al Sporting. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Antes de que veas el vídeo, necesito que me hagas un favor. Dale like al vídeo, suscríbete para que la comunidad pueda seguir creciendo y por último, déjame tu opinión. José Alberto le ha cambiado la vida al Racing y ya es inevitable decir que fue un gran acierto el haber contratado al técnico asturiano para el equipo porque es que realmente es otro equipo distinto al de Guillermo Fernández de Romo. El Racing parece que ha tardado 20 jornadas en comparecer en segunda división, pero ya está aquí, presenta sus credenciales, fuera, en casa y ya son 3 partidos, 7 puntos los que lleva el técnico asturiano al frente del equipo y además jugando bien, siendo valiente, siendo atrevido, yendo a por el rival y teniendo premio. Porque eso es lo que principalmente se destaca del Racing de José Alberto López. Un Racing que mejora y mejora a sus jugadores. La versión de Jordi en Boulas, ahora mismo de un jugador de primera división por tramos. O sea, la jugada del primer gol, es una jugada estas que diríamos maradoniana, se va de 1-2, la hace increíble al área, la pega, coge el rechace, la mete al fondo de las mallas. Entonces, chapó, es un jugador distinto, que ha cambiado con José Alberto y que estamos viendo el jugador que realmente es para estar en primera división, porque creo que está cedido por el Mallorca. Pero bueno, empezamos como siempre con el 11 inicial, los 11 de Cartagena. Con Miquel Parera en portería, Dani Fernández, Germán Rubén Alves, Saúl en defensa, Aldasoro Íñigo en la medular, en Boula, Vicente Pombo en tres cuartos de campo y arriba Mateus. Pues, era espectacular el ambiente de los campos de sport, lleno casi hasta la bandera. Es cierto que había huecos, pero porque la gente también se amontona, pero no quedaba una entrada más. Agotadas todas las que se quedaron las taquillas. Y eso habla muy bien de razinguismo, o de razinguistas, y de sportinguistas. Porque hoy, tanto razinguistas como sportinguistas han dignificado el fútbol. Hay por ahí los que cuentan la milonga esa de que el fútbol no interesa y que por eso es importante la de la Superliga, o la de la Kings League y esas cosas. Bueno, nada, habrá durías. Hoy se ha demostrado que poniendo un buen horario, que teniendo un partido de equipos con consolera, con afición, pudiendo facilitar el desplazamiento, se ha visto que hoy, tanto razing como sporting son equipos que compiten en segunda división, pero son equipos y aficiones de primera división. Enhorabuena a ambos por el buen espectáculo que se ha visto hoy en los campos de sport. Y en lo futbolístico, con esa presión en la atmósfera, el razing salió a comerse al sporting. Y el sporting salió, es cierto, timorato. Cuando quiso darse cuenta, iba 2-0 para el mando. Porque en los primeros 5 minutos ya hubo 5 tiros a puerta de 4 del razing. Un disparo de pombo, otro en Mateus, la ocasión clarísima de mano a mano de Mateus a Jazz. Y después llega ya ese primer gol de Jordi en boulah, tras una buena jugada del razing en la que consigue llegar hasta el área. Jordi en boulah va conduciendo, va conduciendo, va conduciendo, hasta que todos decimos, pero bueno, pásala. De momento sale un recorte, se mete entre dos, chuta, coge el rechace y al fondo de las mallas. El razing seguía bien, seguía instalándose poquito a poco en campo rival y llega un buen pase de Dani Fernández, en el que encuentra a Mateus a Jazz, que consigue ajustarla tanto al paro que parecía difícil que hubiese entrado. Y sí, finalmente entró al fondo de las mallas y haciendo un muy buen gol. Mateus a Jazz, que solo le mete el Sporting, lleva dos goles y luego se lo ha metido al conjunto del Pito Abelardo. A partir de ahí, un partido que, no te iba a decir de intercambio o golpe, pero que va volviéndose un poquito más moderado. El Sporting lanzó una barbaridad de corners, pero es cierto que muchos se quedaron en la corta o terminaba sacando el razing o directamente no encontraba un rematador fijo. Pero es significativo que el Sporting salía con línea de 5 en defensa, tuvo que cambiar después el Pito Abelardo, se cargó a dos jugadores al descanso, a Pedro Díaz y a Bruno, nada más arrancar el segundo tiempo también hizo dos cambios. O sea, quiero decir, ya vio que no le funcionaba nada y moví el árbol, pero así fue incapaz. Es cierto que el razing estuvo muy sometido a final de partido, que en los últimos 10 minutos apenas dio dos pases y se replegó, pero bueno, también vamos a entenderle que es porque vas ganando 2-0 y porque también el Sporting quiere quemar las naves. Pero lo ha dicho José Alberto en la sala de prensa, que no le ha gustado esa segunda parte, y yo creo que en el tramo final no me ha gustado. Y tampoco me han convencido mucho algunas decisiones que ha tomado el técnico asturiano. Él es un entrenador al que le gusta mucho y él ahí que ha avanzado en la pie cambiado. Y es un jugador al que hay que darle protagonismo teniendo más balón al contragolpe. Pues hombre, no va a ser lo mismo tenerle que cuando no pueda tenerla en campo rival, poder asociarse y poder pegarla, porque tiene un golpeo en la isla tremendo. Después, a mí la verdad que futbolísticamente hoy destacas a muchos más de los que no destacas, pero yo creo que a Pombo le ha sobrado mucho tiempo en el campo. Yo creo que la cantidad de pérdidas de balón que ha tenido Jorge Pombo hoy, que me vuelvo a dejar con la duda de si no podemos ir a por ese tipo de futbolista de media punta que luego te genere ese fútbol. Porque si nos fijamos en la cantidad de pérdidas que tiene es que va una barbaridad de pérdidas por partido y luego no es un jugador tan decisivo como si se pueda pintar. Es un jugador vistoso, pero que luego a la hora de la verdad le termina costando la efectividad. Yo creo que probablemente salió la nota más negativa del partido, pero en el plano general, pues oye, Mateus consigue marcar ese gol, que es lo que le pide al delantero, en Paula capitán general día de hoy, o sea, es una versión diferente, le ha cambiado la vida con José Alberto. El primer partido marca gol, en el segundo es cierto que en la Copa del Rey prepara aquella en el gol, pero tuvo un par de arrancadas buenas por la parte derecha, el otro día estuvo a buen nivel en las palmas, sobre todo en la primera parte, y hoy capitán general del partido, Vicente Cabezni crece más. En el centro del campo, Íñigo ha vuelto a ser un coloso, al dar solo a bolsa, está siempre bien posicionado. En defensa, Germán Rubén es una pareja central, es muy fiable. Saúl sigue creciendo, el mejor partido que he visto también como jugador del Racing. Y Dani Fernández, es cierto que al final de partida estuvo más sometido, pero al principio sí que estuvo muy sobrio, incluso despegando su ataque. Y luego Parera, que ha tenido muchas intervenciones al final de partida, todas ellas las ha resuelto con maestría y con solvencia. ¿Cómo asignaturas? Bueno, noticia buena, hemos vuelto a ver a Cedric, pero bueno, lo hemos visto en el contexto de defender, defender, defender. Vamos a ver si cuando estemos en campo rival, pues podemos verle, porque es un jugador que yo creo que de los tres que tiene el Racing delantero puros, quizás sea el de mayor capacidad goleadora o mayor capacidad técnica asociativa. Luego, a mí la verdad que yo no lo termino de entender, que Camus sea el último de la fila para José Alberto, y más para si vas a contragolpear por momentos. Creo que es un jugador que a pie natural tiene esa encarada, esa velocidad, y que no tiene nadie en la plantilla, pero a José Alberto no le gusta, y por lo menos el técnico asturiano está ganando. Y hasta entonces, pues eso le va a seguir funcionando. Ahora es una cosa distinta, es un Racing diferente, es un Racing que se ha demostrado que le ha sentado muy bien el cambio de entrenador, y poquita cosa más que decir, ahora va por el Deportivo Alaves. Y ahora, como siempre, llega vuestro turno, así que si el vídeo os ha gustado, ahí quiero que le deis a like, suscribíos para que la comunidad pueda seguir creciendo, y por último, dejadme vuestra opinión. ¿Qué os ha parecido el partido? ¿Qué os han parecido las actuaciones individuales de los jugadores? ¿Qué os ha parecido Jordi en Boula? Definidme un poco si esperabais esta versión de Jordi en Boula y esta versión del Racing de José Alberto. En definitiva, lo que queráis, como siempre, aquí abajo donde pone comentarios, lo ponéis, y siempre os lo leo e intento contestaros. Así que muchas gracias, como siempre, y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. 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 Chao.